¿Qué tal chicos? Estamos en un nuevo video para este canal Quiero contarles hoy día de que hay muchas cositas que hablar, ¿vale? Como primero les quiero decir de que hoy día quiero hablarles acerca de ofertas especiales También acerca de las ruletas de la nueva temporada porque se filtraron el día de ayer a la madrugada Pero ya saben, yo también descanso Pero les quiero decir, todo eso vamos a ver aquí Y también les quiero decir de que este es como que una traducción específicamente a youtuber ingleses Porque hay mucha gente latina que tal vez no ve filtradores ingleses O no está tan metido en el mundo de estas cosas que tal vez puedan ser importantes para ustedes en un futuro Yo qué sé, te puede servir, quieres comprarlas o no quieres comprarlas Recuerda gastar sabiamente tu dinero y no gastes a lo pendejo, por cierto Ahora sí, les voy a mostrar lo primero, lo primero Y es de que ahorita se han filtrado todas las, por así decirlo Pequeñas transacciones de paga que son Por ejemplo estas de aquí, quiero que vean Quiero darles las gracias a Murdo Blas que él ha sido el que filtra estas cosas primero Son todas las cajitas que podemos obtener por 80 de Hotpoint, ¿vale? Les quiero decir eso La verdad es que también en esto podemos ver las cajas que van a venir esta temporada Ya saben que cada vez que sale una caja nueva Cogen y ponen esta, por así decirlo, esta oferta de 80 de Hotpoint No se ve nada mal Bueno, la Tide sí que viene solita, no sé por qué la han puesto solitariamente Chale, tal vez a las 100 cajas te salga esa Tide, no manches Ok chicos, esas fueron las cajitas de, por así decirlo Las cajas de 80 de Hotpoint que vamos a estar recibiendo toda esta temporada Y ahora les quiero mostrar también Todas las ruletas, ¿vale? Todas las ruletas que vienen para esta temporada Ya les digo yo, si es que ustedes quieren gasten 3 tiros, sabiamente Pero si ustedes quieren gastar más dinero Pues si ustedes piensan que pueden gastar más dinero el que sea Pues vale, tú simplemente dale, dale los tiros que puedas Pero, recomendación personal Dale solamente 10 tiros, ¿vale? 10 tiros, 3 tiros Una de las skins más chidas para esta nueva temporada es el Reaper vestido de Papá Noel Les juro, me encantó bastante este Reaper, no sé por qué Pero lo más probable, lo más probable Si es que a ustedes también les gusta Es de que vaya a regalar el Reaper de Navidad ¿Vale? El Reaper navideño, el Reaper Santa Claus Porque en serio, me gustó a mí, ¿vale? Y si yo fuera un consumidor de Coke bastante en el sentido de gastar full dinero Pues yo creo que quisiera tener ese Reaper Así que lo voy a regalar Chicos, simplemente les quiero decir de que este sorteo Podríamos hacerlo para fin de año, para Navidad Lo que ustedes quieran Simplemente les agradecería de que déjenme un buen like en este video Y apoyen, ¿vale? Tal vez no te guste que hable mucho mientras esté mostrando las ruletas Respecto a eso, así que me voy a callar el mes, un año Y te dejo viendo todas las ruletas Ahora sí, chau chau, cuídate ¡Y tú! ¡Gracias! 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 Y por cierto, el siguiente video va a ser acerca de códigos de Call of Duty Mobile ¿Vale? porque estaba pensando en algo y es un código que está hecho para diciembre vale hay un código para todos ustedes y espero que les guste el vídeo que se vean chau chau cuídate